Privados de libertad durmiendo en el suelo, enfermos mentales traen las rejas sin salud y la falta de oportunidades de un trabajo, los limitantes que enfrentan a día los reclusos que viven en el Centro Penal de Barrio Inglés, La Ceiba, y el Porvenir Atlántida, lo que esta semana una comisión de la Fiscalía de los Derechos Humanos y el CONADE brindaron un informe. Bueno, privados de libertad están durmiendo en el suelo, hay personas con problemas mentales que están solo encerradas en una bartolina y sin ninguna atención médica, como reitero, condiciones infrahumanas y que persisten, ¿verdad?, por muchos esfuerzos que se hagan los directores penitenciarios, realmente no hay una rehabilitación para las personas que están privadas de libertad. En El Porvenir, en la penitenciaria El Porvenir, tenemos un aproximado de 50 personas que duermen en el suelo, ¿verdad?, de 534. Y aquí en Barrio Inglés también nos hicieron alusión a varias personas, un aproximado de 30, 60 personas nos decían que están en iguales condiciones. Entonces, como le reitero, no hay oportunidades para que ellos mismos también puedan acceder a tener mejores condiciones, sino que los tenemos encerrados ahí y a la mano de Dios sin ninguna verdadera rehabilitación integral para todos ellos. El hacinamiento en los últimos meses se ha incrementado y a ritmo que va no habrá más espacio en el Centro Penal de Barrio Inglés, lo cual para muchos se ha convertido en una amenaza para el turismo internacional y una bomba de tiempo para las personas que guardan prisión por diferentes delitos. Las condiciones en las que conviven los privados de libertad en los dos presidios, tanto en la Penitenciaria Nacional del Porvenir o la Granja Penal, como le conocemos, y como en el Centro Penal del Barrio Inglés. Se ha detectado que hay condiciones regulares, ¿verdad?, para que estos privados de libertad puedan convivir. No son las mejores, usted sabe que siempre hay hacinamiento y hay algún cierto tipo de problema, pero al final la conclusión a la que llegaron ambos representantes de los derechos humanos es que hay condiciones regulares, ¿verdad?, aceptables, un poco de hacinamiento, especialmente en el Centro Penal del Barrio Inglés, por lo demás se constató que están bien. Según las cifras que manejan las instituciones judiciales en año 2014, reveló que unos 20 privados de libertad ingresó todos los días en alguna de las 24 cárceles del país, el cual para representantes del CONADE el sistema penitenciario en Honduras está colapsado. Estamos atendiendo el problema debidamente porque hay un hacinamiento excesivo, hay condiciones infrahumanas en que están estas personas, no hay suficientes oportunidades para que ellos se desarrollen y puedan autofinanciarse algunos recursos para sostenimiento de ellos mismos. Entonces estamos en un colapso del sistema penitenciario bastante fuerte y lamentamos que la situación que se da en cada centro penal es casi similar a todos los centros que tiene el país y por ende constatamos estas violaciones a derechos humanos. La sobrepoblación en el Centro Penal del municipio del Pervenir, así como en el barrio inglés en la ciudad de La Ceiba, son los principales problemas que enfrentan los privados de libertad. En meses anteriores se habló de remover este centro penal hacia otra zona del país. Sin embargo, no se cuenta con una propuesta. Con imágenes de Marvin Puerto, les informó José Guillén para Telenoticias.